Bienvenidos a las familias, también de los caballeros, los invitamos a bailar, por sorpresa, liberación, y los rastros. ¡Y también los novios! ¡Y también los novios! ¡Y también los novios! y baila las tiempas a la lucha, y arriba la lucha, de la palora, de la palora, de la palora, de la palora. Nacido en la zona, nacido en la zona, nacido en la zona Nacido en la zona, nacido en la zona, nacido en la zona